Música Día pasado un estudio realizado por jóvenes universitarios de la Universidad Católica Argentina, auspiciado por el Centro Producto del País de Consignatario Producto del País y fundamentalmente el mercado de Liniers demostraba que la productividad se podía ajustar y haber un aumento de la misma en el 30% solo ajustando cuestiones sanitarias, es decir, en tiempo y en forma, haciendo este precoz, realizando en tiempo fijo lo que significa el entor de las vacas y bueno, eso significa que la ganadería argentina, con poco y sin poca inversión, podemos realizar lo que significa una mejor productividad de los campos argentinos. Música 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 Música